Se tiene que meter Salcedo, ahí va, y va a ir para Vareci. No, es buena, 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 buena Ruso, canto, 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 canto Ruso. ¡Golazo de Ruso! ¡Golazo, gol! De Independiente el toque de Salcedo para Alfredo Andrés. Impresionante, qué golazo. Fíjate lo clave que es Salcedo en este equipo de Independiente, Anilo. Le dieron un espacio a Pelo Salcedo. Se va Salcedo, se va Salcedo, se va Salcedo, se va Salcedo para Federico, para Federico. La devolución para Salcedo, para Salcedo, para Salcedo. Canto, 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 no. Federico, canto, canto, Salcedo, canto, canto, canto. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Salcedo liquida el partido. Con emoción fue el rebote en los cines, se la llevó. Líquido. ¿Tacaferata? Sí, un triunfo. Nosotros en cancha de local teníamos que ganar, nos merecíamos una victoria. Veníamos, no podíamos ganar, no podíamos hacer unos partidos buenos. Hoy fue un partido duro y lo pudimos definir sobre la hora, gracias a Dios. Están encontrando el equipo ya, por ejemplo, un torneo va a ser un torneo muy parejo. Independiente, a pesar de los cuatro empates, uno de los únicos invictos de este torneo. Lograron conseguir dos triunfos consecutivos. Ya se va acercando la parte brava, podemos decir, de torneo de apertura. Y el coreano nuevamente está peleando el torneo. Sí, estamos yendo de menor a mayor. Nos costó mucho encontrar el equipo. Tenemos grandes jugadores que vamos rotando continuamente. Y sí, gracias a Dios se nos dio a ganar dos partidos seguidos y encarar lo que viene de ahora al más, que son todas finales. ¿Cómo fue, cuáles fueron las falencias que tenían ahora y que la pudieron corregir para estos partidos tan importantes que están ganando? Ahora se vienen otros encuentros importantes. Ser muy duro abajo, en el medio y arriba. Correr todo para el equipo. Después sabíamos que los goles iban a llegar, que el equipo iba a aparecer, porque hace cinco años venimos jugando todos juntos. Y era hacerse medio duro de la cabeza y meter y correr, nada más. Y vos en lo personal conseguiste un gol importante. Ya habíamos convertido frente a Arteaga en el debut. Bueno, ¿te estás sintiendo bien este año? Sí, estamos yendo el grupo está bien. Y gracias a Dios, bueno, hoy pude convertir. Pero el grupo está bien. Eso es lo importante de Independiente, que siempre tuvo un buen grupo. Después los resultados se nos pueden dar. Bueno, Pelo, mucha suerte de cara a lo que viene y felicitaciones por el gol. Muchas gracias. Gracias.